Jorge, ¿cómo estás? Bueno, una nueva etapa nacional para ti, que debutas y con triunfo, ¿no? Lo importante, tres puntos para el equipo. ¿Cuál es el análisis del partido, ya un poco más en frío en cuanto al rendimiento? Nos hemos enfrentado a un gran rival. Sabíamos que era un equipo de mucha jerarquía, con mucha gente de experiencia. Pero gracias a Dios también nosotros tenemos un gran plantel y supimos abrir el marcador rápido y bueno, gracias a Dios nos sirvió para llevarnos los tres puntos a casa. El primer tiempo, digamos, se complicó un poquito. Perdieron un poco la pelota. El segundo tiempo estuvieron mucho mejor. Pero el gol llega en un momento donde ustedes no tenían mucho la pelota, ¿no? Claro, eso también habla de la contundencia que nosotros podemos llegar a tener. También nos fallamos varias situaciones de gol claras. Pero es así, el fútbol es así. A veces no necesariamente el que tiene el balón o el que juega bonito gana. Y gracias a Dios nosotros podemos anotar y bueno, ahora llevarnos los tres puntos. Que decía, seguro para ti no es nuevo. Por ahí los nervios ya lo manejas. También ayudas a los compañeros de pronto por ahí con algunas palabras. ¿Cuáles son tus expectativas este año? Los nervios siempre existen. Siempre hay. Por más que vengas jugando de repente bastante tiempo, ya. Igual los nervios siempre existen. Pero gracias a Dios pudimos hablar. Es un grupo que tiene hambre de gloria. Hambre de sacar el todo adelante. Este plantel nuevo en mayoría. Pero igual vamos a hablar de qué hablar, creo yo. Muchas gracias, este, porque hay éxito en la Copa de México. Gracias, igualmente.